Libro 14. Preguntas para auto-observarme y aprender de mí. Autores José Esteban Rojas Nieto, José Párez Pérez, Isabel Hernández de Grín. Locución Margarita González. Esta recopilación de carteles y reflexiones publicadas a lo largo del año 2017 en las redes sociales es una contribución al estímulo para descubrir la motivación por vivir atentos al presente. Consideramos a los conocimientos propios contenidos en este libro propiedad de la humanidad, encontrándose acogidos a la licencia Creative Commons, por lo que usted es libre de. Copiar, distribuir y comunicar públicamente esta obra bajo las siguientes condiciones. Reconocimiento. Debe reconocer los créditos de la obra. No comercial. No puede utilizar esta obra para fines comerciales. Vivir atentos al presente de forma intencionada es como tomar una píldora diaria de salud para nuestro cuerpo, nuestro pensamiento, nuestra emoción y nuestras relaciones. No son las cosas lo que nos trastornan, sino nuestra interpretación de su significado. Epiceto de Frigia. ¿Cuándo siento tus necesidades como mías, siento solidaridad? Solemos sentirnos solidarios ante grandes catástrofes, accidentes, actos violentos o extremas necesidades de otros. En estas situaciones dejamos de nuestro lado diferencias y entonces actuamos para remediar el sufrimiento de los otros. ¿Qué sucede? Solemos sentir que eso nos podría suceder también a nosotros. Y no es que lo pensemos detenidamente, solo nos sentimos impulsados a actuar. ¿Qué más puede suceder? ¿Qué olvidos si esos otros piensan como yo o tienen las mismas creencias que yo? ¿O si tienen mis mismas costumbres su visión del mundo? Solo sentimos que son humanos en peligro y eso le podría pasar a cualquiera. ¿Podríamos aprovechar para aprender algo de esto que no sucede de forma automática? ¿Crees que podrías vivir con esa actitud abierta siempre? ¿Podrías sentir que las personas que piensan, actúan, creen, opinan y tienen tradiciones diferentes son realmente como tú? Sí, se puede. Aunque requiera un poco de atención. Pues desde que nos ponemos de nuevo en modo egocéntrico automático, nos distraemos y ponemos de nuevo barreras defensivas y rapidito vuelve lo mío y lo suyo. El yo frente a los otros que no son como yo. En realidad todos somos lo que somos por accidente. Por accidente nacimos en un lugar con unas tradiciones y unas condiciones que yo absorbí porque estaba ahí y no en otro lugar. ¿Es eso suficiente para creer que soy en el fondo distinto y mejor que otros? En realidad yo no he elegido nada de eso. Solo he vivido donde me puso la vida. No te propongo que medites sobre lo accidental de la vida propia. Puede que te haya tocado una vida más dura o más privilegiada, pero no ha sido tu elección. Lo que sí puedo elegir es una actitud con la que vivo mi vida, ya sea esta dura o privilegiada. Esa sí es mi elección. ¿Atenderme intencionadamente es citarme con mi vida? Excelente pregunta. El amor es un arte que se aprende al conocernos a nosotros y a los demás. Una de las más esenciales señales de un verdadero amor es dar atención a la persona amada. Atender implica que estamos interesados en cómo se siente el amado. No nos puede ser indiferente cómo se siente el ser amado, cuidarlo, respetarlo y responsabilizarnos por él. No atendemos a nosotros mismos. Es la fuente del sufrimiento y de la enfermedad. Si no te amas, no amas a nadie. Estado de la más absoluta e insoportable soledad. No estás solo si estás contigo, pero si temes o te cansas de ti, buscas distracción, que es un íntimo estado de soledad. Con mi práctica de la atención al presente en que he estado fuertemente involucrado por una manifestación personal de autorresponsabilidad, he llegado a entenderme que si no me amo, que si no me intereso por mí, no amo realmente a nadie. Ponerme atención me ha enseñado el arte de amar. Te das cuenta de que eres todo lo que tienes. Tu vida eres tú, no lo que posees. Y como eres uno más de todas las maravillosas manifestaciones de la vida, conoces la vida de todos y amas sin resistencias. El fuerte interés por la vida que soy y lo que puedo dar, si aprendo a amar, me han significado que la práctica intencionada de la atención a mi vida se transformará gradualmente en una actitud de vida. Empiezan a ser contadas las oportunidades en que abandono mi presencia por esas cosas que me quitan mi atención a lo que siento. Me atiendo porque logro aceptar que todo aquello que pudiera eventualmente presentarse en mi vida es parte de mi vida y nada hay por aquí más valioso que mi paz interior, estado en el que suelo pasar mi cita con la vida. ¿Cambiar mañana es demasiado tarde? ¿Cambiar mañana es una actitud de vida? 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 Queremos que esa actitud de vida sea la que cambie. Si queremos dejar de sentirnos mal, queremos cambiar eso para sentirnos bien. Queremos cambiarlo como cambiamos el color de las paredes de la casa cuando están en mal estado. Eso solo requiere una acción externa para cambiar algo que está fuera de nosotros. Cuando lo que nos sucede es que nos sentimos mal, no podemos cambiarlo, porque no podemos comprar algo para sentirnos bien. Somos nosotros el que ha de cambiar. Por ese cambio no puede ser mañana. Cualquier solucionada a un problema requiere que comprendamos el problema. Quizás recuerden cuando en la escuela debíamos solucionar un problema de física, matemáticas o química. Lo hacíamos aplicando una cierta fórmula a los datos que nos daban. Pero cuando los datos no estaban claros, no comprendíamos el enunciado del problema, no sabíamos aplicar la fórmula. No comprendíamos el fondo del problema y solo tratábamos de hacer encajar los datos en la fórmula. Si nos salía bien a veces, no sabíamos por qué acertábamos. Y si nos salía mal, tampoco. Algo así sucede cuando queremos cambiar algo en nosotros. Lo tratamos como si fuera algo externo que nos molesta y que queremos cambiar. Volviendo al ejemplo del problema de la escuela, es necesario que tengamos claro que tanto el problema como los datos están en nuestro interior y que necesitamos examinarlos y comprenderlos antes de pensar en cambiar nada. Para conocer el origen del malestar necesitamos ver lo que está funcionando mal. Igual que cuando nuestro vehículo tiene un problema no nos planteamos sencillamente cambiarlo por otro, sino que lo examinamos y tratamos de comprender el origen del problema. Así haremos con nosotros. La solución está clara cuando comprendemos el problema. No arreglaremos el vehículo enfadándonos con él o culpando a alguien o no queriendo ver el problema. Así que debemos ser muy cautos cuando nos proponemos cambiar. Por lo único válido es conocernos cómo somos, cómo estamos funcionando. Buscar cambiar es un error. Solo conocemos con actitud abierta y sin culpas ni oídas ni interpretaciones es cuando se produce el cambio. El cambio es una consecuencia de conocernos y aceptarnos tal como somos. En segundo lugar, conocernos mejor solo sucede en el momento presente. Ese otro error, creer que en el futuro o con el paso del tiempo va a hacer que cambie lo que siento. Si voy conduciendo un vehículo y hago una mala maniobra, puede que otro conductor reaccione enfadándose. Puede que mi reacción sea la de enojarme también o la de disculparme de mala gana. Pero puede que, si presto atención, me dé cuenta de que he sido yo el responsable del suceso, lo acepto y a pesar de que empiece a aflorar mi reacción de enfado, la observe y no la alimente y me disculpe de corazón. Si he podido hacer esto, seguramente no guardaré en mí ninguna reacción más sobre este asunto. Quedará cerrado. No guardaré emociones sobre él. Si alguien me dice que mi trabajo no está bien hecho, puedo sentirme ofendido y responder defendiéndome de malas maneras. Pero si soy capaz de observar mi reacción, podré preguntar al compañero sobre los puntos que considera insuficientes y erróneos. Encontraré que quizás tenga razón y que debo indagar si es así. No me sentiré ofendido y a la defensiva. No guardaré en mi cabeza más pensamientos y justificaciones sobre el asunto. Cuando observo mis reacciones y comprendo que la mayoría de las veces solo defiendo mi imagen, mi yo, podré dar carpetazo a los sucesos sin guardarme nada de ellos. Cuando me siento mal, lo más común es querer salir de eso. Sin embargo, es preciso observar lo que siento. Esa tensión, esas emociones, lo que pienso, mi actitud teniendo claro que son reacciones normales movidas por el temor o la inseguridad o mi actitud ofensiva. Si no lucho contra todo eso que aparece, podré observar, como testigo neutral, todas mis reacciones involuntarias, como quien mira desde una tribuna preferente. Sin criticar nada, sin juzgar como bueno o malo lo que me sucede en el momento. Siempre es el momento presente en el que puedo observar. No puedo observar mañana ni necesito tener un tiempo dedicado para observar. Observa mientras vivo lo que hay en el momento mismo en que sucede. Para eso solo necesito que mi intención clara de observar como testigo imparcial. En esos ejemplos sólidos que he mencionado antes, se aprecia que el cambio es hoy, en cada instante. No mañana. No es difícil. Todo es ponerse. Me siento en paz conmigo mismo. Lo más normal es que no lo estemos y seguidamente busquemos la paz. Y la busquemos como buscamos el café en el supermercado. Como el producto útil para ese momento en el que siento incomodidad. Buscamos la paz porque no la sentimos, pero la buscamos de una forma superficial. Con prisa por aliviar algunos sentimientos incómodos que albergamos, de los que no queremos deshacer. Eso es realmente lo que nos suele importar. Eliminar el malestar rápido. Nos suele importar comprender su origen. Solo quiero llegar a una meta. Estar lejos del problema. Y supongo que ya has visto que eso no te ha dado resultado hasta ahora. Nada ni nadie puede ofrecerte la paz buscándola. Pongamos una metáfora sobre cómo solemos buscar eliminar nuestros malestares. Pongamos que ustedes tienen una linda casita al borde de un río y observa que el agua comienza a estar sucia y maloliente. Primero cree que será algo pasajero y que ya se pasará. Puede que piense que algún vecino es el culpable. Luego usted hace una especie de dique para que por lo menos la suciedad se aleje. Se queja al ayuntamiento para que hagan algo al respecto. Coloca usted plantas que limpien el agua en los alrededores de su casita. Busca algún experto en limpieza de aguas y le pone algún moderno sistema de purificación en el río un poco antes de su casa. Mientras usted está distraído en todo este afán, quizá no se ha preguntado seriamente por qué está el agua en ese estado. Quizá un día, ya cansado de soluciones inútiles, indague en sus propias instalaciones y descubra que usted mismo tiene un pozo donde acostumbra a verter los desperdicios y que ese pozo que hasta ahora había aguantado ahora ya no puede contenerlos más y está filtrando su propia basura a ese hermoso río que usted tanto aprecia. Ahora está ante una disyuntiva. Ante el ingente trabajo de limpiarlo y arreglarlo, usted puede resignarse a que el agua siga sucia y seguir lamentándose. O bien puede tratar de estudiar y actuar para la reconstrucción del pozo, cosa que le devolverá un río limpio. ¿No es así como solemos actuar? Muchos de nosotros hacemos algo similar. Buscamos con afán soluciones fuera. Leemos libros, consultamos expertos, viajamos a visitar maestros, incluso leemos estos breves comentarios. Pero esa no es la solución. Son pocos los que afrontan seriamente su malestar. Solemos contentarnos distrayéndonos con acciones que nos excluyen del problema. A veces pretendemos que las cosas cambien con el tiempo sin gran esfuerzo por nuestra parte. Sin embargo, si no prestamos atención a lo que pasa dentro de nosotros con la intención de observar el origen de lo que pensamos, de nuestra idiosincrasia, de lo que sentimos, de lo que creemos y de nuestras acciones, no podremos encontrar nada que vaya a la causa. No propongo que pensemos. Eso sería un error. Hemos de estar plenamente atentos a todo eso que sucede dentro de uno. Alegrías, envidias, anhelos, deseos, impulsos, barreras, resistencias, creencias, tensiones, apegos, juicios y perjuicios. Reacciones impulsivas. Observar, escuchar sin resistencia a todo eso y cómo se encadenan de forma de circuitos automáticos, será la única manera de dejar un espacio en nuestro interior y que percibamos como paz. Es así como podremos comenzar a conocernos, a ser afectuosos con todo eso que llevamos dentro, sin querer evitarlo o ignorarlo. De esa manera dejamos de huir de nuestro malestar buscando una esperanza. La paz puede surgir en el interior cuando no tenemos lo que encontramos y nuestra intención está clara como una brújula que nos lleva a cada instante a la observación de mis conocimientos, de lo que me retiene en la ignorancia de mí. Me parece que por ahí está la paz, en conocerme y en soltar mis condicionamientos. Para eso no hay varita mágica. Por fortuna, esto está en la mano de cualquier persona honesta que tenga intención de estar atento y conocerse. Solo estoy despierto cuando atiendo a mi presente. Cuando duermo, ignoro lo que pasa en mí y fuera de mí. Duermo. Mi atención descansa. No administro intencionadamente mi atención sobre lo que está sucediendo, con excepción de las experiencias de sueños y pesadillas mientras duren. Ignoramos completamente lo sucedido mientras dormimos. La vida y todo lo que ella nos trae se disfruta realmente solo cuando estamos despiertos, ya que solo entonces vivimos con una condición activa y creativa, sentir, pensar y actuar. La condición que provoca que el estar despierto sea distinto al dormir es que podemos administrar nuestra atención sobre lo que estamos viviendo en cada momento. Hay más tiempo en nuestra capacidad mental fuera del presente. Somos capaces de poner nuestra atención sobre el tiempo que ya se fue y sobre cómo el que aún no ha llegado. Y de hecho, esta capacidad nuestra la usamos con gran frecuencia. Recordamos y anticipamos el pasado y el futuro. No cabe duda de que esta capacidad es una gran ayuda para muchos asuntos de la vida. Nos ha proporcionado algún tipo de desarrollo superior al de los animales que la tienen en grado mucho menor. Esa capacidad humana de salir al presente, de poner su atención en el pasado o en el futuro, es equivalente a estar dormido, puesto que nos hace actuar sin coherencia, como si estuviéramos en un sueño o en una pesadilla provocado por el temor, codicia, ira, desprecio, etc. El actuar del hombre mientras está dormido lo maneja su no sentir, sino su pensar, creado por sus recuerdos del pasado o sus objetivos del futuro. No importa el sentir, es un actuar inconsciente sin importar las consecuencias. ¿De qué otra forma se puede entender que el hombre sepa que el planeta le quedan unos 25 años de sostenimiento de la vida en las condiciones actuales y siga hablando y creando un desarrollo que nos conduce a condiciones inhumanas? La humanidad está desatenta, dormida, y eso lo pagaremos caro. Cada uno tenemos que despertar del sueño inconsciente que nos mantiene dormidos, poniendo atención intencionada al presente con amabilidad. ¿La realidad coincide con el hecho, no con la interpretación del hecho? Solemos confundir el hecho con nuestra interpretación del hecho. Tomemos que el hecho puede ser un sabor o una textura de un alimento. Pongamos que me dan a comer algo y me parece sabroso, amoroso, y sin problemas me lo como con gusto. Cuando me dicen que me he comido rata del monte, me quedo estupefacto, y se me aprieta el estómago y siento asco. ¿Qué se ha interpuesto entre el gusto que sentí primero y el asco que sentí luego? ¿Mi recuerdo de lo que significa para mí una rata? ¿Mi idea, mi interpretación del hecho? Le he dado un significado al hecho. Solemos hacer esto siempre. Siempre estamos comparando los hechos con lo que ya pensábamos, recordábamos o habíamos valorado de los hechos similares. Si soy hombre y tengo ya una idea de que las mujeres son unas arpías, esa idea va a interferir en mis relaciones. No podré ver el hecho directamente, sino a través de mi interpretación del hecho. Desconfiaré de ellas y eso formará una barrera que pretende defenderme de un posible daño. De nuevo la interpretación del hecho. Hacemos esto de forma inconsciente y creemos que tenemos razón. A no cuestionarnos estos nunca, anticipamos a un posible peligro. No vivimos la vida, sino que nos defendemos y vivimos a través de nuestros miedos, pues son estos temores los que nos sirven para interpretar los hechos. No veremos la realidad, sino lo que pensamos de ella, y eso nos confunde y nos impide ver la realidad directamente. Lo que pensamos siempre interfiere entre la realidad, los hechos y nosotros. Nuestro cerebro no distingue entre peligro real, exterior o un peligro imaginado. Un juicio, una interpretación personal de peligro. Es necesario darse cuenta de que eso no sucede para que deje de lanzar mensajes de peligro que nos hacen reaccionar defensivamente ante nuestras alarmas personales. Al movernos así, siempre reaccionamos a nuestro temor y no ante los hechos. ¿Te parece razonable y saludable que alguien pueda vivir así? Seguramente, si piensas en otros, recordarás personas sobre las que crees que son demasiado susceptibles ante ciertas circunstancias, que tienen temores irracionales, pero ¿qué pasa con nosotros? ¿Somos capaces de verlo? ¿Nos damos cuenta de nuestras interpretaciones, juicios y reparos nos dejan en la cuneta de la vida? ¿Cierto que nuestro cerebro automáticamente quiere defendernos por adelantado de cualquier daño para que estemos lo mejor posible, pero es más peligroso vivir arrinconado por el temor al daño? Si me propongo estar atento a mis juicios e interpretaciones, puedo tener un espacio entre estos y mi respuesta. Ahí está mi libertad. Si no lo veo, mis interpretaciones ganan siempre. Observa esas ideas fijas que te previenen de vivir la vida, de ver los hechos directamente más allá de las ideas. Acumulamos inconscientemente sobre ellos. Recuerda, la vida nunca es un hecho, solo es tu visión del hecho. No te equivoques y date una oportunidad. Cinco formas sencillas para estar presente en mi vida. Te propongo que solo sientas cada ejercicio. No te distraigas en explicaciones. Simplemente siente. Cuando concluyas el ejercicio, no te abandones a los pensamientos que puedan surgirte. Simplemente sigue sintiendo. En la sencillez de esta práctica estarás presente en tu vida, logrando el saludable sosiego que podrás contribuir a nuestro mundo. ¿A qué más? Sobran las palabras. ¿Soy el único libro indispensable de mi biblioteca? Recuerdo que en mi país, cuando era niño, cuando se conocía a una persona que sabía mucho de todo, se decía que era un libro abierto. Podemos estar llenos de conocimiento sobre las diferentes materias y eso nos puede hacer que nos sintamos satisfechos, algo orgullosos de esto. Sin embargo, si no hemos leído el único libro indispensable de mi biblioteca, que soy yo mismo, carezco del conocimiento fundamental para una vida plena y en paz. Ese libro que soy contiene todo lo importante de mi vida. El conocimiento vertido allí en el libro que soy es la totalidad de las experiencias que he vivido, que incluye todo aquello que ha significado para mí, sea o no consciente de ello. Allí está escrita la fuente de lo que hoy pueden ser dificultades para una vida totalmente en paz. Nuestras actitudes, nuestro comportamiento, nuestro carácter, todo aquello que puede desagradarnos en la vida, tiene su origen grabado allí en el libro que soy. Asumir una vida atenta es algo que hacemos con la clara intención de conocernos tan íntimamente como nos sea posible para saber de nosotros. El conocernos profundamente es el único camino hacia una liberación completa de todo lo que puede estarnos alejando de una vida plena, de una vida en paz. Saber cómo reaccionamos cuando estamos presentes en nuestra propia vida pasa por leer el libro que somos, por auto-observarnos intencionadamente. El conocimiento adquirido al leer un libro que somos poniendo atención intencionada es indispensable para cambiar lo que descubramos porque tenemos interés en nosotros mismos. Su producto es el amor hacia nosotros, hacia los demás, la única puerta a la paz interior. ¿Mi identidad es el resultado de imaginarme a mí mismo? El ser humano se caracteriza por su capacidad de buscar aquello que cree no tener. Lloramos cuando sentíamos a nuestra madre cerca de nosotros. Nos interesó siempre quitarle un juguete que no conocía a otros niños. Más adelante nos interesó nuestra apariencia para ser lo máximo en la pandilla frente a las niñas. Finalmente, cuando nos pusimos serios, quisimos ser ese gran profesional para ganar mucho dinero y llamar la atención de los demás. Una historia muy conocida en nuestras vidas. Buscar lo que hoy no poseo y quiero poseer mañana o ser más de lo que soy ahora mismo. Me identifico con aquello que me gustaría lograr mañana y todos mis pasos se dirigen hacia ese ser imaginario objetivo del mañana. No soy todavía lo que deseo ser, pero vivo atento a lograr lo que deseo. No estoy aceptando lo que soy en este momento, sino aceptándome como lo que imagino que llegaré a ser en el futuro. Es como vivir un tiempo delante del momento presente. El presente se tiñe de la bruma de la insatisfacción que genera una búsqueda sin claridad ni coherencia. La satisfacción por lo que uno es se puede sentir solo en el presente. Es saludable tener planes para lograr un futuro, pero debemos de estar atentos a no sentir insatisfacción por lo que soy. Esto genera rechazo y desaliento. Nada puede construirse sobre los escombros. Cada día es un nuevo día de vida, base firme para sentir interés por ser el que soy y no por el que imagino ser. Mi identidad de ayer la olvidé. La de hoy es lo que soy. La de mañana no importa. Hoy soy lo mejor de mí. ¿Es saludable vivir de acuerdo a las necesidades? En el caso que nos ocupa, se defiende la necesidad como carencia de las cosas que son menester para la conservación de la vida. Hay necesidades de varios tipos. Desde respirar, comer, beber, tener un albergue seguro, sentirse contento con uno mismo, apreciado por los demás, estar motivado por la propia vida. Cuando tengo sed, bebo agua y esa necesidad, esa carencia, cesa de inmediato con la satisfacción de la misma. No pienso más en ella. Así de sencillas son las necesidades. Vivir de acuerdo con ellas es muy saludable. Frecuentemente confundimos la necesidad con el deseo. Un deseo es algo referido a un objeto concreto. Suelen tener los deseos un carácter de utilidad más allá de las necesidades. Tengo una casa, pero deseo otra porque eso me daría un cierto estatus. Tengo agua, pero deseo un refresco o una cerveza de moda. Tengo ropa, pero deseo algo más actual porque viene bien a la imagen que quiero dar. Tengo un automóvil que funciona, pero deseo otro más atractivo. Tengo un equipo de música, pero quiero otro que mis amigos puedan admirar. Todos esos son deseos que nos espolean a tener cosas que no necesitamos, que no son indispensables para conservar mi vida. ¿A qué nos lleva el deseo? A perseguir una y otra vez objetos, a estados personales que nos traen una satisfacción duradera y sencilla. Esto tiene un alto coste en forma de ansiedad y desgaste, persiguiendo quimeras de estatus, imagen y autoestima superficial, etc. Además, el deseo crea adicción. No hay cómo parar, pues lo genera el afán de compensar algo de mí que no gusta o que pienso que me falta. Las necesidades, en cambio, son sencillas. Las necesidades se dan en el presente y se satisfacen en el presente. Los deseos se proyectan siempre hacia el futuro, dejando que los consigamos. Una estela de desazón de que hay algo más que debemos perseguir. Te invito a observar qué es lo que mueve tu vida, necesidades o deseos. ¿Mentirme es tóxico? ¿Qué es mentir en este contexto? Actuar de forma reñida con la realidad de lo que somos. Si no sabemos lo que en realidad somos, solo somos ignorantes. Pero si algo sabemos o sospechamos sobre nuestra realidad, entonces nos estamos mintiendo a nosotros mismos. Si no hacemos algo al respecto, mentirnos es altamente generador de malestar, haciéndose totalmente tóxico para la vida el vivir permanentemente en la mentira. Si no me informo sobre lo que en realidad somos, sobre lo que hacemos aquí en la vida, entonces me intereso más por vivir en la mentira permanente que en vivir la vida tal como es. Me miento a cada momento cuando, por temor, me conduzco distraídamente por la vida de acuerdo a los dictámenes de la cultura, de la política, de las creencias, de la imagen que quiero dar de mí, de sueños, de deseos, etc. En realidad me miento cada vez que manifiesto más interés en seguir las corrientes de vida en la ignorancia que en encontrar la realidad mostrando más interés y amor por mí mismo, conociéndome para lograr la paz interior. Prefiero mentirme cuando reacciono violentamente ante lo que me desagrada de otros. Me miento cuando me disculpo por emitir juicios injustos e hirientes sobre otros. Me miento cuando prefiero evadirme de mí mismo, cuando mi presencia es privada de libertad de terceros. Me miento a mí mismo cuando aquellos que dependen de mis decisiones no reciben una remuneración justa por sus servicios. Todas esas mentiras envenenan poco a poco nuestra armonía, coherencia y sosiego. Me miento cuando decido seguir viviendo de forma que me sacan de la vida. ¿El presente atesora toda la vida? Estamos tan acostumbrados a recordar y a imaginar situaciones futuras que cuando actuamos como si el pasado y el futuro realmente existieran como entidades reales, independientes, como mi corazón o mi brazo derecho. Los recuerdos, la memoria y lo que imaginamos son como películas que nos pasamos. ¿Pero tú dirías que una película es algo real? Sí, como película. Tú sabes que eso no tiene entidad fuera de ese marco audiovisual. Tú sabes que los personajes no van a salir contigo por la puerta del cine cuando acabe la película. Esos pasados y futuros que imaginamos son contenidos de nuestra mente que acaparan o secuestran toda nuestra atención. Son como un ruido fuerte que nos estremece. Esa actividad de la mente tiene la particularidad de secuestrar nuestra atención e impide que prestemos atención a todo lo que incluye mi momento presente. Pues no solo están los recuerdos y los futuribles. Hay más elementos. Están las personas que me encuentro, mis impulsos, las nubes o el sol o la luna, mis sentimientos, mis preocupaciones, la belleza que encuentro a mi paso. Puede que nada de esto sea capaz de observar conscientemente cuando estoy sumida en pensamientos que parecen sin querer. Nuestro presente es lo único que hay y al no atender nos lo perdemos y nos perdemos de nosotros mismos porque vivimos ajenos a la belleza que produce la atención intensa. El presente atento nos pone delante de la vida, esa que no vemos cuando vamos con la cabeza llena de pensamientos, temores, recuerdos graciosos o desagradables, etc. El hecho de pensar implica no estar atendiendo, pero no me creas. Trata de estar atento o atenta a nada. Solo atento con los sentidos y ve lo que te ocurre cuando un pensamiento invade ese espacio. Observa algo con la atención relajada, sin pensar nada sobre ello. ¿Qué pasa? Mira y siente y atiende cuando camines por la calle, sin pensar nada sobre lo que percibes. Mantente atento con intención pero sin esfuerzo. ¿Qué pasa en ti? ¿Sigues preocupado o sonámbulo o solo sientes la vida dentro y alrededor de ti? Prueba e indaga en ello. Estar presente, atento, atesora a la vida que de otra manera se escapa. ¿Me siento digno de ser amado? Una de las primeras cosas que noté cuando empecé mis prácticas de la atención al presente fue que me sentía cada día más importante. Sentía que me daba más importancia a mí mismo, como que empezaba a tomarme más en serio. Estoy muy consciente de que esto puede ser interpretado erróneamente toda vez que usamos esta expresión darnos importancia cuando en realidad buscamos que los demás crean que somos más importantes de lo que nosotros nos consideramos a nosotros mismos y eso es normal. Cuando no tenemos algo o alguna característica intentamos conseguirla o mentir para que los demás crean que la tenemos. Cuando no nos damos importancia a nosotros mismos buscamos por cualquier medio que los demás nos consideren importantes. ¿A qué ponemos atención corrientemente? A lo que nos atrae, agrada, interesa y a lo que tememos de lo cual queremos huir en una palabra a lo que nos importa. Entonces, si de hecho no nos ponemos atención a nosotros mismos comúnmente ha de ser porque no nos interesamos en nosotros o nos tenemos miedo de alguna manera. ¿Le parece lógico o posible no tener interés en nosotros mismos toda vez que tenemos una sola vida y pasa rápido sobre todo cuando estamos distraídos? Eso explica por qué empecé a amarme cuando me interesé por mí al ponerme atención. Descubrí que somos realmente maravillosos y potencialmente muy importantes si nos concedemos hoy entendemos lo que sucede en nosotros. Es fabuloso descubrir que somos realmente. Puedes dejar de creer todo lo que te dicen para descubrir la robustez que te produce tu autoconciencia. ¿Ese fuerte y decidido ser interior soy yo? Claro como el agua clara. Soy lo que siento pienso hago hago y pienso y siento lo que deseo porque además de robusto soy coherente con lo que he descubierto al aceptar que los demás son iguales a lo que descubrí aquí en mi interior. Por supuesto que me amo y tal como aprendí que puedo amar lo que conozco me siento digno de ser amado por los que están descubriendo lo que son. El autoaprendizaje me autotransforma. Seguramente más de una vez hemos tenido que ir a un lugar por primera vez para eso solemos pedir que otro nos lleve y que se encargue esa persona de encontrar el camino y llevarme allí. Otra opción es averiguarlo por mi cuenta y hasta ese lugar yo solo perderme y buscar de nuevo y así hasta que llego. Habremos hecho un esfuerzo mayor pero solo así recordarás cómo se llega cuando otro nos lleva solemos distraernos mientras charlamos de cualquier cosa o admiramos el paisaje confiamos en el otro para llegar cuanto más aprendemos es cuando actuamos apoyándonos en nuestra propia vivencia le sucede a los niños en la escuela si su profesor solo les explica un tema para que lo memorice resulta difícil para ellos asumir toda esa información si se distraen porque no están envueltos no están investigando ellos mismos el asunto no entienden que tiene que ver eso con su vida real sin embargo si el profesor les invita a investigar sobre ellos mismos y tienen que buscar ellos la información y cuestionarse la validez de esa información con otros compañeros y experimentar seguro que no van a olvidarlo tan fácilmente eso me pasó a mí cuando estaba en la escuela y puedo confirmar que aún lo recuerdo cuando experimentamos emociones reaccionamos impulsivas pensamientos incómodos o dificultad en las relaciones lo mejor es no buscar a alguien que me explique lo que me pasa en ese caso mi actitud es pasiva perezosa y hasta casi mágica quiero que otro haga por mí y me libere de esas incomodidades que siento por arte de magia hay otra forma y es esa que me pondrá a trabajar a mí con mis sentimientos actitudes pensamientos incómodos esa que me hará cuestionar lo que siento hago o pienso con mucha amabilidad sin criticarme y sin buscar el éxito inmediato de mis trabajos con honestidad es decir evitando las justificaciones e interpretaciones que hacemos de todo sino asumiendo los hechos como ocurre solo sabiendo siendo el mejor de mis amigos mis miserias podré comprender y podré liberarme y dejar que se haga la transformación en mí para aprender de mí y conmigo debo tener claro que no hay nada malo o bueno en mí lo que es es no es ni malo ni bueno yo soy yo soy el único que se equivoca pensando que yo tengo o hago cosas malas o buenas error si crees que algo en ti es malo tenderás a ocultarlo o ocultárselo a los demás y a ti mismo que es lo peor pero si te lo ocultas no podrás verlo y no harás la transformación posible puedes estar seguro de que puedes hacerlo si te escuchas amablemente y actúas desde la alegría y la honestidad contigo mismo lo harás siempre bien y acertarás de ti no de un libro o de una charla o de un curso no de la ciencia infusa sino porque tú serás tu libro y tu curso de vida no es cierto que si haces un curso y dejas la información solo en tu cabeza no pasa nada hay que bajar a la arena de los hechos que son tu vida lee tu libro y actúa en tu vida tú sabes en el fondo por donde has de caminar solo sé tu mejor amigo los deseos de ser son un asalto al futuro que no existe el genio de la lámpara de los cuentos que conocimos cuando pequeños era una manifestación clara de nuestra mente de la posibilidad de tener lo que no teníamos pero que deseábamos intensamente y lo más atractivo de aquella ilusión que experimentábamos era que lo lográbamos con solo pedirlo no teníamos que hacer ningún esfuerzo para conseguirlo solo pensar en lo deseado se trataba de una ficción basada en las realidades interiores nuestros deseos más sentidos violando las leyes más elementales de la física del universo que somos sabíamos que eso podía suceder pero igualmente jugábamos a ello ya mayores con más seriedad pero con la misma ilusión infantil seguimos visualizando ser algo deseado en nuestro futuro es frecuente que no solo sea un deseo personal sino que se incorpore en él también el deseo de nuestros padres el hecho es que no pocas oportunidades el deseo de ser en el futuro maneja nuestras vidas en el presente vemos todo lo que somos hoy para ser mañana en ese intento permanente de ser mañana ponemos todas nuestras fuerzas y descuidamos la vida que solo se vive en el presente las pérdidas más básicas y dolorosas en el presente son la armonía la coherencia y el sosiego y esa ausencia se refleja en todo otro tipo de malestares en el presente es realmente como si decidiéramos asaltar el futuro cargando con nuestro armamento de ataque todas las armas que necesitamos para vivir la vida presente la coherencia es su ausencia no nos ilustra sobre la sin razón la cuota del esfuerzo por crecer mientras vivimos lo que ya somos el sosiego en su ausencia nos quita parte importante en nuestra atención para un mejor rendimiento del esfuerzo que hacemos la armonía en su ausencia nos priva de las manifestaciones necesarias del amor con los que comparto la vida soy en todo momento lo que corresponde a mi realidad la vida vivida en mi presencia con atención intencionada en todo momento hará mi realidad de mañana la visión del deseo es un retrato de la esperanza el deseo implica anhelar sentir apetencia aspirar a algo ya sea una cualidad personal inteligencia belleza reconocimiento u otros objetos materiales casa automóviles viaje relaciones pareja sentimos un fuerte impulso afectivo hacia algo que apetecemos cosa que por otro lado es algo normal en la naturaleza humana te imaginas a un tigre deseándose más fuerte o más atractivo o deseando un refugio mejor en el futuro o deseando volver a su tierna infancia cuando su madre lo cuidaba y cazaba para él si tiene hambre sale a cazar de inmediato si tiene mucho calor buscará una sombra en ese momento no en el futuro veamos algún ejemplo de lo que solemos hacer nosotros pedir un deseo en el cumpleaños desear hacer cambios para el año nuevo desear que la familia vuelva a estar unida desear tener pareja desear ser atlético y atractivo desear ser feliz etc. como sea el deseo es la mayor fuente de movilización es lo que nos hace poner en marcha para satisfacer un gusto el deseo está muy ligado a los sueños el deseo implica un sentimiento de insatisfacción que la realización de ese deseo debe colmar en el futuro la persecución del deseo me distrae del presente para llevarme a enfocar en lo imaginario y tratando de forzar ese presente para que encaje en el futuro deseado eso hace que pierda contacto con la realidad que hay la que es dejando de cuidar el momento que vivo y que es el único en el que puedo actuar a veces el deseo es tan quimérico tan irreal que al tiempo nos sume en la frustración convertimos el deseo en una imagen que buscamos hacer real así esa imagen que convierte en una realidad para nosotros en una brújula que siempre apunta hacia el prometedor objeto del deseo el deseo se convierte en una esperanza deseamos que a nuestros hijos les vaya bien en la vida les empujamos a actuar como a nosotros nos parece no prestamos atención a lo que realmente les sucede sino a nuestro deseo y a la forma que vemos de conseguirlo esto no hace más que agudizar conflictos algo parecido podría darse cuando una persona desea hacerse una intervención quirúrgica para parecer más joven más bella es desear suele dejarnos el momento presente que nos disgusta desear volver a revivir momentos gratos del pasado nostalgia o tener experiencia en un futuro que se supone que nos gustará ansia anhelo el deseo está muy ligado a los sueños otro aspecto del deseo es el sentido de la utilidad disculpen la palabra inventada que tiene me explico quiero decir que deseamos algo para llenar o lograr otra cosa por ejemplo quiero estar atlético para ser más atractivo o gustarle a los demás quiero operarme en las arrugas para parecer más joven para así conjurar mi temor a la vejez y a la muerte he remarcado las palabras para con el fin de que se vea más claramente que deseo algo para llegar a otra cosa el objeto del deseo tiene un valor utilitario no es que haya de desear no desear eso sería lo último lo que yo hago es darme cuenta de los deseos que aparecen y ver qué busca entonces ese deseo esa imagen de algo deseado se me hace visible no en concierto y pierde su poder de su gestión puede que ustedes piensen ¿por qué atender a eso y dejarlo que se desvanezca con lo rico que es desear cosas? para mi sentir los deseos son puras imágenes que crea el cerebro para indicarnos un camino donde creer que nos vamos a sentir mejor pero en realidad para mí es mejor encontrar indagar en el origen del deseo quizás sienta temor ante algo y mi cerebro me quiere ayudar con una propuesta que me prometa algún tipo de satisfacción aunque no sea lo que realmente necesito pues si tengo un deseo de encontrar un trabajo poco exigente que no me estrese puede que sea una buena elección pero también puede ser que no sepa cómo afrontar la responsabilidad por sentirme poco adecuado para el puesto y en lugar de ver lo real que me siento poco capacitado me dedico a ensoñar con un trabajo tranquilito lamentándome de jefes y compañeros y sintiéndome peorado quizás si observara lo que realmente sucede en mi interior podría ponerle conscientemente remedio en un lugar de desear algo de forma compensatoria desear es sin duda muy movilizador pero no siempre los deseos apuntan en la dirección correcta y tenemos la capacidad de observarlos y dejar pasar aquello que no se ajusta a la realidad mi paz interior no admite que viva en tensión con los demás uso con alguna frecuencia estas reflexiones la expresión mi paz interior y en este caso particular considero necesario justificar claramente lo que solemos querer decir sentirse en paz implica que si nos examinamos superficialmente nada cambia el estado de ánimo que nos devolvemos habitual desenvolvemos habitualmente en otras palabras más comunes no ando mal de genio en este momento expresión que se refiere a que soy el de siempre serio y sonriente como sea mi costumbre suelo ser un claro aviso exterior de que interiormente podríamos sentir paz interior pero no necesariamente es así podría ser en los casos en que ocultamos muy astutamente nuestros conflictos internos que como decimos en Chile la procesión vaya por dentro si quiere entonces un examen más minucioso de nosotros mismos para descubrir que nos puede estar perturbando la paz interior se pierde por todo aquello que nos saca de la presencia de nosotros mismos es decir cualquier asunto que nos distraiga de aquello en que necesitamos o deseamos poner nuestra atención el origen de la distracción de lo que nos quita la paz interior es tanto interior como exterior desde ambas fuentes puede provenir lo que nos saca de nuestra presencia naturalmente si nos mantenemos atentos al origen de la presencia de la presente distracción podemos actuar convenientemente para retornar a nuestra presencia aceptando nuestra responsabilidad sobre nosotros mismos cuando el origen es interior es decir provocado por nuestra persistencia a la realidad que experimentamos esa aceptación no genera tensión interior y mantener nuestra paz sin embargo si mantenemos tensión en nuestras relaciones con los demás es imposible recuperar la paz interior el precio que pagamos por una relación tensa con otra persona es extraordinariamente alto por tanto resulta de toda lógico que tal como aprendemos a interesarnos en nosotros mismos al ponernos atención en todo el momento presente liberemos las tensiones que nos unen con aquellos que debemos tratar frecuentemente sin duda alguna esas tensiones obedecen a razones que tienen un valor insignificante frente al valor de vivir en paz vale la pena invertir en nuestra paz interior interior me siento adversario de quien no comparte lo que creo por lo general creemos a pies juntillas en aquello que pensamos y como consecuencia que son los demás los que deberían cambiar su forma de pensar creamos una división entre los que creen y los que creen lo mismo que nosotros no estaremos creando bandos imaginarios en base al humo de las creencias pensamientos y opiniones tener razón a toda costa es una patología que lleva necesariamente al enfrentamiento tanto personales como sociales o políticos cuántas guerras no comienzan por tener diferentes criterios sobre algo si acaso estamos de acuerdo en que esto no lleva a nada bueno porque lo hacemos porque lo hacemos constantemente parece que sentimos que nuestros pensamientos son una pertenencia y por ende algo que tengo que defender no sólo tratamos de nuestras ideas y creencias como propiedades personales sino como parte inherente de lo que soy y lo que soy lo defiendo no me permitiré quedar mal en una discusión ya que actúo creyendo que soy yo lo que se rechaza y no sólo una idea o una interpretación sentirnos rechazados no aceptados es algo que no estamos dispuestos a aceptar todos tenemos gustos opiniones creencias pero al aferrarnos e identificarnos con ellas es un error sólo son puntos de vista personales que tienen que ver con nuestra época sociedad en la que crecimos familia educación experiencias pasadas y características personales pero no son la verdad aunque ya nos gustaría a causa de nuestra identificación con esas construcciones mentales accidentales nos impedimos ampliar nuestros puntos de vista cuestionarlos y comprenderlos mejor necesitamos comprender que los pensamientos creencias u opiniones no son más que suposiciones como tales no han sido investigadas ni confirmadas sin embargo las reafirmamos constantemente en cada conversación en cada conclusión e incluso en nuestras divagaciones sin embargo si hacemos el esfuerzo de suspender nuestros supuestos si no creemos a priori en nada y estamos abiertos a modificar y desechar las ideas que nos hacemos de todo estamos en una posición mucho mejor que nos permite ver más detalles de la realidad enriqueciéndonos con lo que ven los otros y que yo no he apreciado hasta ahora si ante el impulso de rebatir una idea nos preguntamos honestamente ¿qué puedo yo aprender de lo que se está diciendo? podemos ser más sabios y no más tercos si nuestras ideas son habitualmente un producto de accidente ¿para qué defenderlas? ¿no creemos todos que tenemos razón? no quiero decir que no tengamos algún criterio pero este debe ser examinado con seriedad antes de considerarlo válido si alguien nos hace una crítica personal cuestionándola quizás tenga razón el hecho de creer en algo firmemente no es garantía de que sea verdad necesitamos comprender y actuar teniendo en cuenta mis pensamientos no son lo que soy yo solo ganaremos nuestra libertad tú eliges vivir divagando es un naufragio de mi vida divagar es una de las palabras con gran cantidad de sinónimos en nuestra lengua española probablemente se deba que disponemos de una enormidad de formas de divagar de no estar en lo importante de la vida como un árbol que crece hacia la altura limpiando nuestro aire como un rosal que da sus flores a la vista de todos como la lluvia que distribuye el agua así que requerimos como el grano de trigo que germina y nos abastece a todos de alimento así sin desviarnos de nuestra razón de ser debería ser nuestra vida todos somos manifestaciones de la vida del universo solo nosotros podemos desviar nuestro curso y dejar de vivir la verdadera vida y es que lo que es muy frecuente es lo que hacemos hemos aprendido a transformar el dolor natural en un sufrimiento que no es natural el sufrimiento lo hemos inventado nosotros y nos lo ponemos a infligir a nosotros mismos y a los demás seres vivos que comparten este universo tenemos la capacidad de distraernos de la vida y hacernos muy frecuentemente con pensamientos a causa de los temores deseos egoísmo codicia ira etc rechazamos lo que nos sucede en el presente porque no nos agrada y nos dejamos llevar por recuerdos del pasado y anhelos del futuro eso es divagar no vivir en el presente si nos distraemos de lo que somos si salimos de nuestra paz interior no podemos esperar un buen navegar pues la vida requiere de mi presencia para evitar un naufragio en las reacciones el temor elige mis respuestas por mí sabemos que el miedo es algo que nos ayuda a sobrevivir es la respuesta a un peligro que nos ayuda a enfrentarnos a él ya sea huyendo o luchando esta reacción anula todo esfuerzo racional ante el peligro y concentra la energía en salvar la vida cuando los peligros son reales esto es una ayuda vital la cosa es que los humanos almacenamos en nuestros recuerdos señales de peligro que no necesariamente corresponden a la realidad podemos soñar con situaciones peligrosas que aunque sean imaginarias las sentimos como reales y reaccionamos muchas veces despertando sobresaltados con el corazón a mil por hora y los sentidos alerta algo así sucede diariamente cuando imaginamos las intenciones que le suponemos a otro o imaginando todo tipo de desgracias que nos pueden llegar a ocurrir a nosotros o a los nuestros si lo que imaginamos nos hace sentir mal lo catalogamos inconscientemente de peligro y nuestro cuerpo empieza a generar condiciones de lucha o de huida luchar puede ser en este caso enfadarme justificarme defenderme o ir podemos vivirlo en forma de evitar las situaciones adoptar conductas de sumisión mentir u otras que nos sirvan para salir de ella lo mejor posible estas reacciones que tenemos espoleadas por el temor como decíamos nos permiten otra respuesta que la reacción automática no meditada no consciente el temor es aquí el que manda cada cual tiene los suyos y tiene su propio mecanismo grabado en su cerebro desde hace mucho tiempo los recuerdos se graban con los contenidos emocionales de aquel momento y son tan fuertes recuerda que se graban en clave de supervivencia que se hacen dueños de todo nuestro ser nuestros temores personales responden a nuestro pasado aquello que nos hizo sentir en peligro saltará siempre si no somos capaces de observarlo intencionadamente si en el curso de una conversación nos callamos una opinión que no hacemos notar o por no crear controversia por no ser el centro de detención por temor a equivocarnos o atacarnos primero impulsivamente etc estamos reaccionando guiados por un temor si no observamos eso que nos está sucediendo no seremos nunca capaces de actuar de otra manera el temor nos seguirá acompañando siempre el temor nos quiere ayudar pero en el camino psicológico no es el mejor compañero es el que siempre te está diciendo al oído cosas como no lo hagas se van a reír de ti te quieren humillar así que acata primero pórtate bien porque si no te vas a quedar solo etc puede estar repitiéndote esas alarmas toda la vida ¿quieres vivir así? supongo que no puede que esas alarmas las tomemos como reales como si nos hablaran de una realidad objetiva no las creemos y creemos que elegimos conscientemente y no es así pero si las observas con calma antes de reaccionar como siempre se abre dentro de ti un espacio de libertad que te permitirá elegir entre lo que ya conoces y respondes dejando en suspenso tus temores grabados desde antiguo dando una respuesta coherente en ese momento presente y base de temores que proceden de tus recuerdos grabados a fuego en el pasado el temor nos condiciona nos hace cobardes nos limita a nuestra zona de comodidad pero nunca nunca nos hace felices tuya es la elección mi sufrimiento es nuestro sufrimiento el ser humano no puede ser único somos conceptual y biológicamente interdependientes yo soy lo que soy porque otros han sido y otros me dieron la posibilidad de ser antes y después de la vida reconocemos la certeza en la vida todo sin certeza la humanidad que me acompaña me abriga en mi soledad somos uno con nuestra madre por un tiempo y cuando nos separamos de ella se nos manifestó la necesidad de seguir sintiéndonos uno con la totalidad aunque no entendamos que es eso pero si entendemos el temor a la separación no nos gusta sentirnos separados nos aborda a la incerteza sin embargo no estamos separados nuestra fragmentación es una ilusión la realidad es que todas las relaciones humanas es indiscutible son en nuestro pensamiento existe la fragmentación tu dolor es el mismo dolor de todos mi opinión es producto de las opiniones de todos la cultura en que nací me da confianza mi sufrimiento no es algo solo mío es el mismo sufrimiento de todos comparte tu dolor intencionadamente ya que de todas maneras lo estás compartiendo con tu vida en relación si permaneces separado pierdes toda posibilidad de usar tus poderes humanos mi charla interior me estresa buscando justificar lo que pienso siento y hago desde hace bien poco los científicos están estudiando lo que está en esta charla o diálogo interior que mantiene todo ser humano no está aún clara la función que cumple sin embargo todos tenemos nuestra propia experiencia sobre ella hay quienes simplemente la viven como un ruidillo de fondo mientras hacemos otras cosas mientras otros lo sufren cuando esos pensamientos involuntarios se instalan y repiten argumentos a veces dejando una estela de emociones desagradables y tensiones físicas y mentales que hasta pueden llevar a sufrir alguna patología por la fuente de ansiedad que genera este hecho interno es lo que llamamos ensimismamiento soñar despierto divagar pensar en las musarañas etc lo cierto es que esto siempre aparece cuando dejamos de hacer alguna tarea que requiere nuestra atención voluntaria e intencionada para realizar alguna actividad normalmente externa como realizar la planificación del día del trabajo de la semana realizar algo complicado que requiere pericia o sea casi todo el día fíjense en ustedes mismos si no lo creen vean a lo largo de un día cuánto tiempo están divagando y cuánto están presentando atención consciente a toda una tarea o pensamiento voluntario y dirigido a una meta vean ahora mismo cuántas veces divagan si se distraen mientras leen este breve comentario si se han fijado en el tiempo de pensamientos que aparece les invito a hacerlo y además a que tomen nota cada pocas horas de los pensamientos que recuerden haber tenido también observar sobre los que eran sus argumentos si son sobre ti o sobre otros si son justificaciones o reafirmaciones sobre cómo has pensado o sobre lo que sentiste o sobre cómo actuaste ante una situación observa qué emociones sientes y cómo te deja el cuerpo también puede que le des vueltas alguna preocupación a cómo actuar en una situación futura o quizá te recrimine algo que hiciste o no hiciste correctamente o recuerdos de situaciones en las que te sentiste bien o mal otras veces se trata de simples asociaciones veo una persona vestida de cierta manera y me recuerda a mi padre y de ahí salto a pensar en él y a revivir cosas que viví con él parece que nos preparamos para dar respuesta a nuestras preocupaciones o sea a nuestros temores y dolores parece que lo que no nos preocupa no solemos darle vueltas y vueltas damos vueltas a ofensas humillaciones sensaciones negativas impotencias enojos nuestros o de otros discusiones que tuvimos etc sin embargo esta charla interior tiene la característica de ser involuntaria recurrente y nos deja en un estado de ansiedad que sólo anticipa y rememora episodios negativos sin ofrecer una salida real que nos deje conformes esta charla interior sirve además para reforzar nuestras posiciones y éstas no son siempre las adecuadas para resolver nuestros conflictos en paz no apunta un punto de vista nuevo no es creativo siempre es más de lo mismo te invito a que observes esto a lo largo del día si observas esto en ti que te está pasando podrás atender mucho sobre ti verás cómo lo anima la aparición de sus pensamientos y poco a poco podrás hacer frente a las situaciones y a tus estados de forma más libre de esos temores y emociones que nos espolea muchas veces lo que vivimos negativamente tiene más que ver con nosotros mismos que con la situación en sí trata de resolver con honestidad lo que aparece ante ti en cada momento ¿cómo? primero básicamente prestando atención siendo consciente de si ante una situación te estás sintiendo sutilmente amenazado o estás a punto de reaccionar por miedo timidez rabia sentirte ofendido y entonces relájate deja pasar tranquilamente esa sensación o emoción y actúa con amabilidad hacia ti mismo hacia lo que tienes delante elige una acción consciente y no defendiéndote o justificándote elige siempre una respuesta coherente a veces puedes decir no a veces meterte en una situación que normalmente evitarías quizás sea escuchar la verdad sin reaccionar impulsivamente a lo que los otros dicen si eliges la respuesta que sientes coherente y pacífica no quiere decir resignada y honesta para ti seguramente no acumularás luego pensamiento sobre la situación aunque ésta sea complicada para ti no seguirás aferrado e identificado a lo que viviste hazlo y repítelo durante un tiempo solo recuperarás tu sensación de valor personal de libertad para actuar de forma creativa y consciente adelante el deseo sueña presentes que no existen te has preguntado alguna vez que es exactamente desear deseamos con gran frecuencia y estamos tan acostumbrados a ello que no nos percatamos cuando lo estamos haciendo es parte de nuestra rutina diaria nos movemos tras nuestros deseos quiero pintar cuando no estoy pintando quiero escribir cuando no estoy escribiendo quiero comer cuando tengo hambre quiero ver a alguien cuando no está conmigo en fin permanentemente deseamos lo que no es ahora no consideramos siquiera natural que deseemos lo que estamos haciendo y muchas veces ni siquiera disfrutamos lo que estamos haciendo siendo que antes lo estábamos deseando no nos damos cuenta que en el presente ya es real lo que deseábamos cuando este presente no era real sino solo soñado lo coherente sería que disfrutáramos el presente que antes deseábamos vivimos en el presente y mientras permanecemos en el presente cualquier otro tipo solo puede ser imaginado en nuestra mente son tiempos que no existen sino solo allí en tus cavilaciones o divagaciones producidas por tus temores tus deseos tu inseguridad o tu ignorancia desear es salir del presente vivir una no realidad mostrar una insatisfacción por lo que soy o poseo ahora hay grados de deseo que no pasan más allá de un propósito que consideramos bienvenido si se produce sin embargo la mayor parte de nuestros deseos normalmente enferma desde un deseo que solo te distrae momentáneamente mientras no lo logras y te hace actuar distraídamente en la vida hasta un deseo obstinadamente que transforma tu vida totalmente difiriendo sufrir para lo prefiriendo sufrir para lograrlo lo más lamentable de todo es que siempre tras el deseo logrado hay otros deseos naciendo deja que tu mañana llegue tranquilamente no te anticipes a la llegada te encontrarás ansioso y no disfrutarás realmente de lo que estabas esperando que sucediera nuestra contribución a la paz pasa también por controlar nuestros deseos mi identidad es un retrato que yo no soy no somos conscientes de que nos amoldamos a la sociedad en que nacemos y nos educan cuando nacemos nos dan un nombre al que no respondemos hasta pasado un buen tiempo ese nombre no significa nada para nosotros pero luego ya nos identificamos con él crecemos siguiendo los patrones características y exigencias de nuestra familia escuela y sociedad y a eso debemos amoldarnos ya sea por premios o por castigos vamos identificándonos con lo que nos conviene para estar bien con el medio que nos acoge y si no lo hacemos sabemos que habrá problemas y sentimos el riesgo de sentirnos excluidos del círculo de afecto y protección eso no le gusta a nadie pues está en nuestro ADN la pauta de vivir en comunidades bastante homogéneas para la mejor supervivencia es decir para no morir siguiendo este proceso de socialización adoptamos creencias roles actitudes gustos preferencias religiones opciones políticas y sociales este proceso nada consciente nos lleva finalmente a asumir como propias unas ideas sobre cómo son las cosas cómo deben de ser y cómo debo ser yo y lo que se espera de mí en no muchos años ya tenemos inconscientemente un paisaje interior sobre nosotros mismos que nos guste más o menos nos orienta en la vida igual que a nosotros nos han premiado o castigado haremos nosotros con los demás decimos y sentimos que yo no soy así o asá pero nada de eso ha sido elegido realmente nunca hemos cuestionado esas imágenes que conforman nuestra identidad lo que soy así que confundimos esa identidad accidental con lo que somos yo no soy eso pero me he adaptado a eso sin darme cuenta entonces si estamos de acuerdo con lo que esa identidad es puramente accidental ¿qué soy yo? ¿dónde está lo que soy? el asunto no es que tengamos un yo soy sino que nos aferramos e identificamos a ese accidente si yo hubiera nacido hombre en lugar de mujer me identificaría con otras cosas aunque viviese en el mismo país y familia asumiría objetivos de hombre modales de hombre pensamientos de cómo debe ser un hombre aquí etc por eso digo que el problema no es cuestionarse nada de eso la identidad sumida nos constriñe nos limita nos hace vernos de una cierta manera como tener unos ciertos conflictos yo soy católico y no me gustan los musulmanes o lo que sea nos sentimos obligados sin darnos cuenta a responder de una cierta manera en fin nos limitamos a ver las cosas como hemos sido enseñados por temor al castigo a que nos consideren bichos raros a elementos poco deseados que no cumplimos los criterios imperantes en el grupo en el que vivimos meditemos un poco sobre esto pues la identidad sumida sin cuestionamiento nos pone en una situación de enfrentamiento sutil tanto con nosotros mismos cuando nos salimos de la norma como con los demás cuando son ellos quizá nuestra pareja o hijos los que se salen de las reglas de juego aceptables eso nos crea contradicciones personales pero también nos enfrenta a los otros cuando consideramos que no son como yo la imagen que las que las identifican crean instantáneamente su contrario lo que no soy yo esto los convierte a nuestros ojos en posibles adversarios en personas sospechosas o al menos incómodas en eso hay sutil y manifestamente una dosis de agresividad de desconfianza creamos la separación y todo eso por aferrarnos sin cuestionamiento a una identidad aprendida o sea que ni siquiera soy yo quizás yo no necesite cumplir con ese algo esposa madre profesional cristiano conservador revolucionario etcétera para simplemente ser podría prescindir de ese yo soy tal cosa y simplemente quedarme con el soy quizás así podríamos ver a través de los demás sin perjuicio y comprenderlos en lugar de juzgar a través de los filtros aprendidos investiguemoslo en nosotros mismos es de fundamental importancia para llevar una vida libre de los condicionamientos anclados en nuestra vida la paz interior es gratis pero crearla depende de cada uno en muchas ocasiones en mi vida pierdo la paz interior porque usa de una interpretación errada de lo que percibo esto es un hecho muy repetido por todos la paz interior es igual a la felicidad que no es algo que logremos sostener permanentemente es algo que podemos construir nosotros mismos prestando atención intencionadamente a lo que sentimos lo que percibimos pasa el fin de lugar por un filtro interior que decide si eso nos agrada o no es inevitable que mucho de lo que percibimos no nos agrade sin embargo es una decisión nuestra cómo reaccionamos al desagrado nuestra paz interior depende de esta decisión si nos resistimos a lo que percibimos porque no nos agrada damos por pedida nuestra paz interior en cambio si aceptamos aquello que percibimos como parte de lo que somos continuaremos en paz todo lo que necesitamos vivir permanentemente en paz aunque nos parezca totalmente imposible es estar suficientemente atentos al momento presente con la intención de darnos cuenta cuando lo percibimos como una amenaza a nuestra paz cuando estoy atento a mi presente se interrumpe mi parloteo interior siempre nos acompaña el parloteo interno hablamos más con nosotros mismos que con cualquier otro a veces yendo ensimismados por la calle hasta perdemos el rumbo y nos tenemos que detener un momento a ver por dónde deberíamos haber seguido esa voz nos distrae siempre de lo que tenemos delante para llevarnos a lo que a ella le importa qué poder es como algunas personas que no paran nunca de hablar de lo primero que se les cruza a ellas por la cabeza y terminamos nosotros con la cabeza mala eso mismo nos puede suceder con el propio parloteo imparable ¿no es cierto? ante ese fenómeno podemos hacer al menos dos cosas una es prestar atención intencionada a lo que tenemos delante a la tarea que sea como si fuera lo más importante del mundo en ese momento otra cosa que podemos hacer es prestar atención a lo que dice esa vocecita no dejarla hablando sola sino prestarle atención pues puede que sea algo importante lo que tenga que decir se trata de algo que nos preocupa algo que no hemos sabido resolver adecuadamente algo que estamos evitando porque debemos afrontarlo algo que nos ha dolido o molestado cosas pendientes que hacer simplemente asociaciones que aparecen con cosas que veo si encuentro que esos son los pensamientos tratan de alguno de estos asuntos quizás debamos prestarle toda nuestra atención y dar una respuesta adecuada así dejarán de aparecer si no lo hacemos seguirán apareciendo como esas luces rojas de alarma en un panel pues indican precisamente una solución para prestar atención intencionada o intensa a lo que nos está pasando por la cabeza la voz de los pensamientos se tranquiliza si se trata de algo importante esa voz no se va a callar hasta que le haga caso y atienda es como ese niño que le tira del pantalón al papá pidiéndole una galleta y el padre sigue caminando y el niño sigue tirando y diciendo y gritando galleta 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 y no va a parar hasta que se la dé en cuanto el papá atiende y le da la galleta vuelve la paz y el niño a su galleta pues el parloteo interno va a seguir hasta que no le prestes atención y le des la galleta que te está recordando que necesita así que si quieres que tus pensamientos cesen les prestarás atención y si son importantes les buscas una solución y si no lo son pues observa lo que es y déjalo pasar no es tan difícil solo darles atención a lo que precisa tu vida quizás tengan algo importante que decirte siento que no hago por mí todo lo que necesito hacer amarnos a nosotros mismos y a los demás pasa por cuidarnos ponernos atención a la forma en que estamos viviendo nuestra vida es corriente que nos dejemos llevar por nuestros gustos costumbres novedades compromisos influencias hacia actividades que sabemos o sospechamos que pueden hacer daño no nos preocupamos seriamente por saber si lo que consumimos hacemos o pensamos es o no compatible con esa calidad de vida que deberíamos vivir en el momento presente es un hecho que como humanidad hemos llegado a ciertas condiciones tan gradualmente que no nos percatamos del estado al que podríamos llegar próximamente a nivel individual nos suele pasar lo mismo cuando estamos atentos a nuestro presente aunque solo sea algunos momentos de cada día florece la coherencia que nos hace sentir que lo que hacemos o pensamos nos afecta sentir que no hago por mí todo lo que necesitaría hacer por ejemplo si nos ponemos atención con frecuencia nos sorprenderemos divagando sobre el desagrado que sentí por lo que me dijo un amigo ayer le estamos dando vueltas y vueltas a ello masticando el desagrado incrementando el resentimiento que nos produce recordarlo nos podríamos preguntar en ese instante qué sentido tiene que esté yo recordando aquello cuando no arreglo nada y me saca de mi sosiego y ejemplos como este se pueden citar muchos gran parte de la situación mundial nace en cada uno de nosotros cuando nos sentimos que lo que nos permitimos está reñido con lo que la vida requiere no imagino que a alguien le pueda agradar vivir con esas condiciones soportando los malos ratos que nos autoprovocamos por no tener atención a lo que viven en el momento presente la satisfacción de nuestras necesidades determinada por nuestra coherencia con lo que la humanidad está viviendo es claramente el camino hacia la paz interior y exterior ir más allá no es inteligente no hay paz si no soy paz hay una nueva vida al atenderme intencionadamente me parece que nací de nuevo al nacer de nuevo estoy seguro aprendí muchas cosas había cometido errores con cada uno de ellos he aprendido muchas lecciones lo que me ha enseñado la vida en estos últimos años es maravilloso la diferencia con lo que viví antes me hace comprender que ha sido como si hubiera estado en mi vida como si hubiera vivido la vida de otros y no la mía no hay culpa en ello solo ignorancia el hombre ignora para todo lo que tiene que ver con la naturaleza que le ha proporcionado la inteligencia del hombre lo ha hecho creer que está separado de todo lo que le rodea en el universo el hombre no acepta que él depende de todo ello en lugar del amor a sí mismo y a la unidad toda nació el temor entonces el hombre al temer se defiende se protege se apodera e intenta apoderarse de lo de los todos y quiere ser el más poderoso el hombre no siente solo piensa y al pensar surge la separación pero hay una forma de vivir distinta se puede renacer se puede tener el coraje para vivir la vida tal cual y es sin huir de ella se puede disfrutar la libertad que da la ausencia del temor se puede aprender a vivir la vida que se nos da nos debemos aceptar como somos y vivir en nuestra propia presencia cuando vivimos así dejamos de huir de nosotros en tu vida interior te resistías a todo lo que te desagradaba y para lograrlo buscabas distracciones para huir de ti tu propia vida cuando la vives pon atención aceptándote tal cual es es maravillosa aprende de ti y terminarás interesándote por ti amándote y cuando te amas te pones atención atiende tan frecuentemente como sea posible a tu experiencia interior y verás como naces de nuevo atiéndete intencionadamente para permanecer en tu presencia no tienes que seguir buscando nada ya eres maravilloso encontrarás una nueva vida renacerás amo todo lo que comparte este universo conmigo porque te voy a engañar con mi propuesta inténtalo ¿soy mis recuerdos? a menudo la vida de muchos ya adultos se puebla de recuerdos que nos traen la película de momentos buenos como esas que ponen en el verano cuando todo se resuelve bien otras veces al contrario nos dejan un sabor amargo traído por los perfumes de malos ratos pero de eso no existe ya nada fuera de nuestro archivo filmográfico en blanco y negro sin embargo los sentimientos vividos en ellas han quedado en nuestras células bien porque me siento nostalgia por momentos buenos bien porque hay sentimientos viejos que necesitaría resolver que no existiría sea una cosa o la otra estoy viviendo enredado en recuerdos pero sin saber el motivo de por qué afloran ¿qué hacen ahí? quizá solo esperan el momento en que les prestes la atención adecuada y resuelvas en el momento presente aquello que los impulsa a parecer quizá un momento de preocupación o temor quizá una vida algo vacía de alegría o afecto entonces en lugar de quedarnos atrapados en los recuerdos una y otra vez podríamos quedarnos con el mensaje que traen a nuestra conciencia nos quedamos con el temor o la insatisfacción y lo observamos sin hacer juicios sobre ellos sin valorar si son buenos o malos solo caigo en cuenta de que el tema de mi película es el temor X o la insatisfacción Y pues esas son con mi presente ahora algo me preocupa y siento un vacío eso es lo que hay y es a eso a lo que necesitamos atender identificar y resolver en el momento presente si no actuamos de esa manera caeremos en el peligro de vivir en los recuerdos en el pasado que ya no existe pero deseando o temiendo que vuelva y así convertirnos en nuestros recuerdos y vivir suspirando así se nos pasa la vida real presente llena la cabeza y el corazón de cosas por resolver pero sin entender lo que pasa te invito a que observes atentamente y sin negarlos los temas de fondo que te traen recuerdos y los resuelvas pues son la única forma de librarte de ellos atiende los mensajes de tu cuerpo escúchalos y actúa con alegría y determinación volverás entonces a estar presente en tu vida ¿hay diferencia entre la relación que tengo conmigo y la que desearía tener? ¿estoy tan aburrida de tener que estar actuando como mi jefe quiere porque es eso mejor para los negocios como él dice? no es mi vida ser así no me siento completa cuando debo actuar de esa manera pero Chelita tienes que darte cuenta de que estás frente a una de esas decisiones que todos aunque no nos gusten tenemos que tomar le respondió Marcela amablemente es que desearía actuar siempre permanentemente como me sugiere que lo siento no me gusta resentirme de lo que debo hacer no me agrada hacer cosas que no me agradan tus deseos Chelita están pidiendo demasiado la vida nos presenta momentos en los que debemos actuar aunque no te agrade lo que tenemos que hacer es que es mucho tiempo el que paso en mi trabajo como te decía tienes que tomar decisiones o te buscas otro trabajo o aceptas el que tienes con mejor ánimo ¿qué prefieres? ¿qué significa aceptar con mejor ánimo? esperaba que no me lo preguntaras ya que es una actitud de vida indispensable para la realidad que tenemos que vivir no se trata de creencia o ideología mito ni sugerencia celestial ni nada de eso se trata de la observación fresca de la realidad que siempre está cambiando nos permite actuar siempre de forma nueva oportuna y acertada ¿me estás diciendo que debo comportarme aceptablemente aunque la realidad no me guste? no exactamente si hicieras eso te estarías permanentemente autoengañando lo que te estoy diciendo es que has tomado la decisión de realizar un trabajo que no te agrada y que en lugar de atormentarte por ello y separarte de ti misma por el malestar que te produce aceptas tu realidad con coherencia y sosiego se trata solo de un cambio en tu actitud frente a la realidad entonces si te he entendido bien tengo que pensar diferente respecto de mi trabajo diciéndome a mí misma que ahora me agrada no, 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 no no me has entendido el pensamiento no tiene nada que ver aquí con lo que estoy sugiriendo se trata de que has de decidir tener un nuevo tipo de relación contigo misma aceptándome tal cual eres como sientes tu realidad no huirás de ti cuando algo te desagrade si estás atenta a tus sentimientos y si aparece desagrado lo aceptarás como parte de lo que es tu vida y no huyendo de esa realidad manteniendo tu interés por ti misma y actuando siempre alegremente frente a lo que debas realizar ya no necesitarás disfrazarte para vivir las dos vidas diferentes vivirás siempre el presente si es honesta contigo mismo ¿hay diferencia entre relación que tengo conmigo y la que desearía tener? ¿tiene usted esa clase de amigo o amiga al que él se atrevería a pedirle honestamente que le dijera de usted ¿lo tiene? ¿varios? qué interesante ¿sería tan amable de concederme un poco más de tiempo que tenía presupuestado para leer esto y contestarme algunas preguntas? gracias empecemos por el que considera su mejor amigo o amiga ¿qué cree que le diría si le pregunta lo que opina sobre usted? tómese su tiempo para contestarse honestamente a esta pregunta y obtendrá algunas de las características que usted sabe sobre usted y que le gustaría no tener no olvide su respuesta ahora hagamos lo mismo pero con otro amigo con el que comparte algo menos de su tiempo y de su amistad ¿qué cree que le diría si le pregunta lo que opina sobre usted? obtendrá ciertamente una respuesta con asuntos iguales y diferentes a la anterior si su amigo o amiga saben sobre usted más de lo que usted mismo sabía y aceptaba ser entonces o usted no se conoce lo suficiente o se está autoengañando las coincidencias entre ambas respuestas obtenidas apuntan a una alta probabilidad de que lo señalado sea efectivo sin lugar a dudas si no tiene esa clase de amigos y desea conocer más de lo que cree conocerse practique la atención a lo que siente en el cuerpo y en la mente con frecuencia y auto observándose cada vez que tenga oportunidad de experimentar eventos que le signifiquen emociones tensiones sentimientos pensamientos el desconocimiento o el autoengaño sobre lo que somos es seguir un camino que sabemos que es errado solo soy presente diría que sí pero muchas veces nuestro presente está teñido de la neblina de los recuerdos y de las expectativas del futuro estamos tanto tiempo distraído con nuestras especulaciones mentales ideas pensamientos errantes relatos interiores de deseo o temores etcétera que no vemos el presente ni siquiera sentimos nuestro cuerpo nuestra atención está absorbida por la película que constantemente está pasando detrás de nuestros ojos y así aunque solo exista el instante presente este diminuto y eterno aquí y ahora no alcanzamos a tocarlo a través de nuestros filtros solo soy presente pero nos gusta creer que el pasado y el futuro existen como entidades verdaderas vivimos tan sonámbulos que creemos que esa es la única vida posible creemos que alguien es culpable de la vida que no me gusta y no me doy cuenta de que soy yo quien dice si la vida me gusta o no que yo puedo decidir cómo vivir las cosas vivimos según el fantasma de nuestras creencias que solo son recuerdos de cosas que me enseñaron y no me doy cuenta de que yo puedo elegir lo que es creíble o lo que no o no creer en absoluto en la veracidad de mis creencias viejas me puedo olvidar de ser libre de vivir el presente sin las condiciones que le pongo vivo un presente al que lleno de condiciones si fuera más guapo si fuera más rico si viviera en la ciudad si viviera en el campo si no tuviera que trabajar si trabajara en algo que me gustase si tuviera la pareja ideal si no tuviera preocupaciones todo son condiciones no me impulsa a despreciar el presente que vivo porque antepongo ilusiones que solo están en mi imaginación en mis recuerdos en mis temores y expectativas cuando vivo así vivo en el presente pero no lo vivo casi diría que quiero huir de él pero date cuenta de que este instante es el único en el que vives y que puedes decidir cómo vivirlo lleno de condiciones o de lucha cerrado y enojado por cada dificultad o abierto a lo que surja cuando surja y hacer lo que entonces te parezca coherente con tu paz no con tu costumbre ni con tu comodidad en este mismo instante decidir no hay otro si alguna vocecita te está diciendo ahora mismo quizás mañana debes saber que es solo un pensamiento impulsado por el temor a equivocarte a lo desconocido solo tú decides a qué hacer caso es tu única y de chosa libertad la nostalgia es la prisión del pasado la nostalgia es un sentimiento de dolor o sufrimiento que experimentamos cuando recordamos haber tenido algo que hoy ya no tenemos o haber estado en un lugar distinto a el que estamos el pasado ha dejado en nuestros recuerdos el deseo de una realidad que ya no podemos vivir la nostalgia nos ataca en grados y por tiempos muy variables pero en cualquier caso es una experiencia que nos saca del presente porque se apodera de nuestro pensamiento deseos que vienen de cuando nuestro pasado y nos retienen allí como en otras situaciones que experimentamos es interesante preguntarse qué sentido tiene el experimentar dolor o sufrimiento evitables cuando nada podemos hacer para satisfacer lo que echamos en falta porque estamos sacrificando la alegría de vivir en el presente en plena posesión de nuestra libertad para experimentar armonía y paz a cambio de permanecer en la prisión del pasado si esos recuerdos no los sacas de tu presente y por el contrario alimentan su alegría y agradecimiento por haber vivido aquello no se trata entonces de nostalgia está disfrutando al sentir en el presente la dulzura de recuerdos que recuerdan su presencia en la vida y lo que es más importante está siendo consciente de lo que produce la alegría presente no hay por allí ninguna prisión está manejando sus sentimientos con plena coherencia y sosiego siempre con atención intencionada en lo que está viviendo me vivo como un subordinado de mis deseos nuestro deseo desprecia y abandona lo que tememos para correr detrás de lo que no tenemos Michel de Montaigne escritor y filósofo francés un deseo parece ser un impulso para satisfacer algo y que se concreta en alguna imagen o imágenes para de esta forma orientar nuestra acción en el medio la demanda fisiológica que nos hace sentir sed la podemos concretar con la imagen de un vaso de agua eso nos orienta en este momento concreto a satisfacer una necesidad sin embargo nuestro cerebro trata de crear imágenes o ideas que satisfagan cualquier demanda para satisfacer sensaciones de malestar psicológico por ejemplo ante una emoción que consideramos desagradable digamos soledad que demanda ser satisfecha puede crear ideas o imágenes que puedan paliarla y así orientar nuestra acción hacia lo que nuestro medio nos ofrezca ir a fiestas conocer personas nuevas buscar una pareja estable hacerme necesario para otros etc después de acometer hasta con éxito alguna de estas acciones y paliar momentáneamente el malestar de la soledad me vuelvo a sentir solo y una nueva idea o imagen aparecerá para seguir buscando otra salida y esto hasta cuando pongamos que busca una pareja que es perfecta para eso estamos muy bien juntos pero ¿qué sucede si nos separamos o si muere? primero la gran frustración y más tarde de nuevo la persecución de otra salida a la soledad y así sucesivamente de esta manera cualquier ser humano se encadena a la seguidilla de ideas o imágenes que prometen satisfacción la desatención es lo que permite que este encadenamiento continúe no somos consciente no atendemos a lo que realmente sentimos si mi temor o disgusto frente a la soledad es el origen es a eso a lo que debo atender en el mismo momento en que aparece si no prestamos atención seguiremos persistiendo y persiguiendo espejismos que no solucionan nada nuestra cultura confunde muchas veces es la voluntad con el deseo se le da el deseo a este tipo de deseo del que hablamos un valor que no tiene puede que eso suceda por su importante caudal motivador pero son salidas falsas a una necesidad de la que no somos conscientes nuestras carencias ocultas promueven una enorme motivación y pueden hacer que una persona ansíe e incluso consiga convertirse en rico admirado popular respetado eficaz madre o padre perfecta o perfecto y un larguísimo etc pero no habrá conseguido solucionar esa carencia oculta porque no sabe cuál es ya que no atiende a ella sino que trata de quitarse de encima la emoción desagradable lo antes posible en lugar de comprender y observar lo que realmente le sucede por eso subordinamos nuestra vida entera a la satisfacción de deseos que no son sino espejismos por otro lado no se sitúan nuestros deseos siempre en el futuro y eso ¿qué consecuencias trae? ansiedad descontento con el momento presente ausencia de mi vida real que siempre y únicamente se desarrolla en el presente pues lo cansío está lejos en el futuro este comentario no puede pretender ser un tratado sobre el deseo solo quiero invitarte a que estés más atento a lo que te motiva porque solo cuando lo leas y lo sientas encontrarás la paz al deseo por cambiar le acompaña la irritación que nos produce el sentirnos el resentirnos a lo que somos lo que ha traído desarrollo en una especie humana es su entero no estar insatisfecho y temeroso la satisfacción de sus necesidades y sus deseos es un imperativo de vida todo ello es parte de la naturaleza de lo que somos buscamos satisfacer nuestros deseos con gran frecuencia lo que no aceptamos somos nosotros mismos la forma en que nos comportamos surge el deseo de no ser como somos y al igual que hacemos cuando no tenemos lo que deseamos buscamos cambiar lo que somos no nos aceptamos nos resignamos a aceptar como somos y cada resistencia implica pérdida de sosiego nuestro proceso interior es percibido algo en mí que me agrada o me desagrada y surge el deseo de cambiar como soy y ello conlleva a la insatisfacción del momento presente que estoy viviendo como proceso natural solo nos queda aceptarlo y adaptarnos a esa realidad hacernos conscientes de cómo somos aceptarnos cómo somos eso va a evitar la insatisfacción que es la fuente para la pérdida de nuestra armonía coherencia y sosiego que deberían sernos también naturales la vida la vida exige este orden para declararse vida aceptarse como uno es para sentir su frescura en todo momento lo que nos hace posible crecer y cambiar el cambio nace de la aceptación del momento que estás viviendo ¿para amar eres superar el sufrimiento? una persona que sufre y lame sus heridas que se lamenta por lo que quiere desgracias y medidas puede amar no me refiero al enamoramiento eso es cosa fácil y no depende de la intención ni de la voluntad de la persona no tiene mucho mérito el enamoramiento tiene más de impulso biológico y también después de posesión y más tarde de temor por si acaso lo pierdo cuando sufro ¿qué es lo que hago? me lamento de algo rechazo alguna situación o como me siento y quiero que las cosas vuelvan a su estado anterior es como una pataleta de niño pequeño cuando le quitan el juguete solo me quiero a mí todo gira a mi alrededor a mi deseo a mi temor la postura del sufrimiento podría ser la postura encorvada sobre mí mismo estoy volcado en mí y no importan los argumentos que salgan por mi boca solo me importo yo mi actitud es de encierro por lo que poco me pueden importar los demás el sufrimiento me vuelve egoísta y mi conducta es egocéntrica es decir centrada en mí pregunto ¿el amor es egocéntrico? ¿cuando siento temor y por tanto sufrimiento puedo amar? amar tiene un movimiento centrífugo algo que no se encierra que no se puede poseer que no pone condiciones cuando no tenemos tememos ser heridos cuando no tememos perder cuando no tememos las dificultades cuando estás en paz contigo mismo entonces se puede amar sin condiciones no se trata ahora de sentirnos mal por estar lejos de esto se trata de darnos cuenta de nuestras confusiones al respecto y observarnos a cada instante y estar alerta acerca de las motivaciones y los intereses que nos mueven solo con un trabajo esforzado y gratificante de observación a nosotros mismos podemos suspender lo que nos impide amar aunque sea a pequeñas dosis es eso va nuestra salud y la salud de todos salud ¿mi violencia es nuestra violencia? yo no soy distinto del mundo yo soy el mundo y el mundo soy yo si yo soy violento entonces el mundo es violento si todos los demás dejaran de ser violentos y yo lo siguiera siendo el mundo sería violento mientras sea violento el mundo será violento mi violencia es nuestra violencia mi reino soy yo y puedo dejar de ser violento en mi reino es un grandioso paso para el mundo que no sea violento dejar de ser violento yo mi violencia es la manifestación de mi ira mi ira la generan los que ignoran lo que yo espero de ellos ¿y si lo ignoran puedo curparlos? ¿acaso no ignoro lo que los otros esperan de mí? ¿existe justificación para mi ira? ¿no existe razón para mi violencia? mi ira nace cuando me considero superior a los otros ¿los oí? no hay razones para mostrar una superioridad inexistente la violencia es la trinchera del cobarde ¿puedo vivir solo? somos seres sociales eso no tiene ninguna duda eso no tiene ninguna duda nos agrupamos así porque hemos sobrevivido a lo largo de la evolución a veces nos tienta pensar que estaríamos mejor solos pero a veces es solamente para evitar los problemillas inherentes a la convivencia la soledad elegida es una opción que algunos toman y es muy saludable ser capaz de vivir solo y a gusto con uno mismo requiere su proceso aprender a vivir así pues la tradición y la propia costumbre nos llevan a buscar compañía vivir cómodo con uno mismo es una virtud siempre que no se use para evitar los posibles problemas de la convivencia para evitar las decepciones o las responsabilidades me parece que ya sea solo o acompañado lo importante no es huir de nada ni de la soledad ni de las decepciones cuando elegimos una opción animados por algún temor no es una buena opción ante todo para poder elegir necesitamos ser conscientes de que tomamos esa opción esa claridad nos ofrece un camino propio elegido con fundamento y no por evitar algo peor aprender a vivir sin buscar la dependencia nos ofrece un proceso de transformación de aceptación de nosotros mismos como somos y eso curiosamente nos deja en paz ya sea estando solos o acompañados cuanto mejor estoy conmigo mejor estoy con los demás ya sea en pareja o en otras relaciones no pretenderé acaparar a nadie ni depender de nadie no esperaré nada sin que acepte la cosa como venga pero también elegiré con quien quiero estar que muy probablemente será con aquellos que me aportan algo o a quienes yo puedo aportar así las relaciones se vuelven más diáfanas y sin tensiones y podremos aprender a cada paso tanto de mí como de los demás te reafirmas constantemente en tus creencias o en la búsqueda de algo nuevo con cuánta frecuencia nos sorprende la vida nunca nos cansamos de la alegría que nos proporciona al descubrir lo que la vida nos puede mostrar lo que ayer era un catalogado de imposibles hoy es parte de nuestro quehacer y por el contrario lo que ayer creíamos posible producto de nuestros miedos y temores la ciencia nos ha iluminado sobre sus imposibilidades pero abriendo otras la física cuántica por ejemplo dándonos otras formas de ver la realidad y haciendo posibles realidades que no podríamos ni haber imaginado muchas son las oportunidades que tenemos de darnos cuenta que la realidad requiere siempre de frescura en su consideración estaremos mucho mejor preparados para aceptar y disfrutar la vida de que disponemos si observamos el presente como la única fuente de información confiable para saber cómo somos la auto percepción es la única fuente de información confiable sobre mí lo que importa de mí es lo que yo soy en el presente el pasado dejó o no dejó lecciones que son parte de mí lo que viene es sólo tiempo para crecer y no existir el ahora es todo lo que soy lo que poseo no tiene ningún valor y si en alguna manifestación interna es lo que soy las condiciones internas que te permiten calificar tu vida como una vida son la armonía la coherencia y el sosiego si eso no está presente en tu vida has renunciado a tu vida si es una pérdida total de lo que llamas mi vida pero que no la vives la auto percepción o la auto observación es la única forma que tienes de saber de ti conocerte te traerá la luz sobre ti mismo si te amas no te interesa conocerte estás viviendo tu propia vida o la de los otros a la que ya te has acostumbrado date cuenta de la pérdida que estás sufriendo instante a instante lo terminarás de entender cuando solo estés dándote cuenta y descubras la verdadera vida el sufrimiento me hace víctima de mí mismo por lo que se ve en las conversaciones de cualquier persona son no son muchas las que saben cómo salir del malestar que siente emociones como el temor la rabia el descontento con el que vivimos nos parecen algo inherente a la vida además esos pequeños o grandes disgustos nos enganchan y seguimos pensando en ellos un buen rato cosa que aumenta la tensión que aquello nos produjo y aunque pretendamos hacernos fuertes la secuela de las emociones no resulta que nos acompaña y empapa todo lo que hacemos por eso concluimos que el sufrimiento es una compañía inevitable del que nos sentimos víctima o rehén en definitiva nos sentimos vulnerables y esto nos hace huir o luchar de esa situación o con nosotros mismos aunque en realidad siempre parte todo de nosotros mismos la fragilidad aunque cada cual la llame a su manera nos hace estar siempre a la defensiva resistiendo luchando contra lo desagradable por eso tenemos dos motivos de sufrimiento por un lado la circunstancia misma que puede ser objetivamente difícil y por el otro la actitud de rechazo ante la misma ninguna de las dos nos ayuda a sentirnos bien es decir ninguna favorece que nos demos respuestas que nos dejen en paz por eso es necesario que nos demos cuenta de lo poco eficaces que son muchas veces nuestras conductas y actitudes se trata de un círculo vicioso que afianza el sufrimiento en nosotros desde el que no hay nunca una buena salida es más estamos reforzando el mal hábito de las respuestas defensivas fíjate en que desde esta actitud no hay posibilidades de aprender a mejorar porque lo único que hacemos es responder automáticamente evitando o luchando contra algo que me incomoda y esto solo nos proporciona un alivio efímero pronto aparece algo nuevo que nos desagrada una frustración una traición una humillación la soledad etc. y con ello el círculo vicioso de la respuesta a esa emoción el alivio efímero y de nuevo la siguiente incomodidad nos hacemos a nosotros mismos víctimas de nuestro sufrimiento ¿no puedo cambiar de actitud? si se puede las actitudes se aprenden y también se desaprenden cierto que conlleva un esfuerzo sin embargo cuando subes a una montaña para disfrutar el aire libre y el paisaje del camino puede que la primera vez te cueste pero cada vez te cuesta menos y disfrutas más siguiendo con el ejemplo de la montaña puede que la primera vez te parezca algo muy grande pero si no haces caso a esa pereza del comienzo comenzarás a caminar verás que te parece que el éxito está en coronar la cima pero a medida que avanzas comprenderás que el éxito está en cada paso que das sin perseguir camino del final esta nueva actitud te permite no buscar el placer inmediato del éxito de llegar sino que te permite aprender a respirar mejor a buscar la postura adecuada a encontrar tu propio ritmo de avance a sentir las sensaciones de tu cuerpo a dejar pasar esos sentimientos y pensamientos que te dicen faltará mucho no estar exigiéndome demasiado la cima parecía estar más cerca aprenderás que si te dejas llevar por esos pensamientos te cansarás y ganará tu vieja actitud y darás la vuelta a la rutina dejarás la montaña para otros mejor preparados pero si no cedes ante la pereza observarás que a pesar del esfuerzo te sentirás dueño de tus decisiones y puedes superar las reacciones automáticas que siempre te hacen permanecer en el sufrimiento desagradable pero conocido no es inevitable el sufrimiento porque este solo depende de mis actitudes y eso puedo decidir cambiarlo en este mismo momento un deseo no cambia nada una decisión lo cambia todo si no resisto a lo que hago siento o pienso ¿dónde queda el conflicto? la vida es así tiene de todo lo que percibimos en la vida tiene una enorme incidencia en nosotros en nuestro hacer sentir y pensar eso es lo que somos vivimos sin percatarnos de lo que nuestro acontecer está en nuestras manos ya que podemos actuar si nos lo proponemos sobre cualquiera de esas tres capacidades hacer sentir y pensar en todo momento ellas se influyen permanentemente unas a otras nuestra atención puede en cualquier momento posarse sobre cualquiera de las tres y siempre bajo nuestra intención actuar sobre ellas la vida solemos considerarla compleja y en muchos casos efectivamente lo es porque no tenemos o no mantenemos una atención adecuada sobre la relación entre el hacer sentir y pensar se nos producen severos conflictos cuando nos resistimos alguna de ellas no nos agrada por ejemplo lo que hicimos y nos sentimos mal y nos culpamos por lo que hicimos porque pensamos que pudimos herir a alguien se nos muere un familiar y naturalmente sentimos mucho dolor y nuestro pensamiento no nos ayuda a aceptar la muerte como algo real y necesaria no podemos sentir mal por mucho tiempo nos resistimos a la realidad de la vida tenemos una pérdida económica o perdemos nuestro trabajo a una edad en la que cuesta obtener otro nos sentimos desolados y sentimos el temor del futuro de la familia en tales condiciones el pensamiento compulsivo sobre esta realidad aumenta fuertemente el temor al futuro y caemos en una depresión que no nos permite actuar claramente para atender el asunto en el presente nos sentimos emocionalmente mal sintiendo el pensamiento compulsivo que nos aborda el desaliento para hacer frente a la dura realidad tres ejemplos de la resistencia a lo que hacemos sentimos y pensamos y su efecto en la aparición de nuestros conflictos la aceptación de la realidad que somos en todo momento manteniendo nuestra atención en lo que vivimos ahuyenta los conflictos en otras palabras aún ante la vida compleja podemos lograr armonía coherencia y sosiego no permitiendo los conflictos dentro de nosotros mismos si realmente tengo interés sobre mí si me amo puedo lograrlo lo que temo origina mi autocensura hay cosas que no son muy aceptables en nuestra educación desde pequeños se nos invita a no tener miedo especialmente a los varones con el miedo se ha controlado a las naciones enteras sin que haya conciencia de ello por parte de personas manipuladas tenemos muchos ejemplos a nuestro alrededor el lógico temor al castigo sea del tipo que sea nos hace coger la vereda correcta cuando somos pequeños probamos fuerza e intentamos saltar esos límites impuestos pero cuando aprendemos a valorar las consecuencias de la transgresión de reglas sociales o tradicionales ya nos lo pensamos más y finalmente actuamos de acuerdo a lo aprendido a fuerza de temor aunque no nos demos cuenta con el tiempo asumimos lo correcto y nos autocensuramos de antemano muchas veces sin darnos cuenta de lo que estamos haciendo la autocensura es fuente de sufrimiento y de importantes patologías el joven que quiere agradar a sus padres que quiere que sea pianista puede ser un desgraciado porque su tendencia era ser otra cosa seguramente podrán encontrar ustedes sus propios ejemplos incluso en su propia vida personal este fenómeno amarga la vida de cualquiera quien vive con temor cosecha rabia sorda y tristeza este conflicto interno destruye por suerte y por lo que sea somos maleables hasta el final basta con querer darse cuenta de los temores que nos mueven desde las profundidades de nuestra mente basta con querer darse cuenta de esos programas anidados anidados en nuestro interior el programa del temor al castigo a hacer daño a otros con nuestra rebeldía o a perder el aprecio de alguien querido solo pregúntate quiero vivir así ¿qué me impide hacer otra cosa? localiza si existe algún temor ¿qué temo? ¿tendrá este temor algún fundamento actualmente o es una imposición solo mía? obsérvalo sin juzgarte sin culpa dejando a un lado el temor por el momento no te doblegues al temor más bien invítale a pasar hazte amigo de él y luego cuando aparezca dale permiso para que se vaya cuando vivimos ensimismados en nuestros pensamientos terminamos enredando en ellos la frecuencia con la que vivimos ensimismados víctima de nuestros pensamientos compromete fuertemente nuestra salud tanto mental como física dada la forma de vida que llevamos sobrepasados en muchos sentidos por la información que nos llega de todos los medios se nos hace muy difícil darnos cuenta cuando pasamos de un estado relativamente normal a un estado obsesivo y enfermante la vida de hoy ya es tremendamente exigente de nuestro sistema nervioso por la presión de los medios no considero necesario esplayarme sobre esta realidad ya que la vivimos continuamente nos es muy difícil liberarnos de esta prisión tan llena de promesas de libertad y felicidad porque no percibimos los barrotes o las rejas con que nos aprisiona creo que de eso se trata precisamente el esfuerzo del mercadeo y la propagación de creencias religiosas ideas políticas de espectáculos de viajes innecesarios de las costumbres normas éticas o moralidad extemporáneas o aprisionantes lograr que no podamos darnos cuenta cuando estamos atrapados en sus redes requiere un gran esfuerzo mental percatarse de la falta de libertad que implica ser víctimas de nosotros mismos cuando prestamos sentido para esas percepciones nos aprisionan pero seguimos poniéndoles atención nuestro cerebro está hecho un ovillo nos sentimos molestos enfermos pero no vemos la salida ¿puedo ayudar a salir de allí? si me lo permite en pocas palabras deje de pensar y use ese tiempo para sentir el sol nace todos los días el viento mece las hojas de los árboles pequeñas aves cantan cuando amanece escuche algo de Chopin cólmase cómase una naranja y disfrute lo que eso demore sienta la vida no la piense no dé crédito a todo lo que nos llega incluso eso pruébelo la esperanza promete un hecho que nunca llega miremos con atención lo que entendemos por el vocablo esperanza no cabe duda que nos estamos refiriendo a algo que tiene su imaginación existencia solo en el futuro nada de su existencia es real en el momento presente además la imaginamos porque nunca llega la imaginamos porque no disponemos de algo que deseamos sin detenernos un momento siquiera a observar su inutilidad en el presente por ser algo irreal y que nos dificulta la solución de situaciones que si son reales en nuestro presente es decir creemos ilusamente que nuestros problemas reales pueden ser postergados para resolverlos mañana con irrealidades en lugar de enfrentarlos ahora nunca se ha observado o sabido de alguien que haya decidido o podido postergar para una mejor oportunidad la vida que le corresponde vivir por el contrario la adoración que sentimos hacia nuestros progenitores es una señal clara de la más profunda aceptación natural de la vida que el universo nos dio al recurrir a la esperanza es profundamente analizado una demostración no sólo de incapacidad sino de cobardía o de falta de lógica de querer postergar un esfuerzo por temor o ligereza o mantener nuestro resentimiento por no poseer algo que deseamos nos es muy claro que no podemos postergar ningún instante de nuestras vidas nuestras vidas sólo se pueden vivir ahora nos guste o no lo que estemos sintiendo postergar un desagrado o alimentar un deseo es sólo hacerlo más largo duradero y robusto y lo más curioso es que las situaciones que tenemos la esperanza de resolver en el futuro las hemos creado y mantenido nosotros mismos como producto de nuestros pensamientos la no aceptación de la realidad que nos toca vivir en el presente es la fuente de sueños de futuro y negación del presente y negación y negación y negación y negación de la realidad y negación y negación y negación de la realidad de la realidad